En las mesas, cuando estábamos con Nicolás acá y con Eduardo, nos empezamos a asombrar de la campaña que había hecho el contador Juan Schiaretti en el interior de la provincia de La Rioja. Inclusive terminamos reconociendo, se termina reconociendo, un aumento, un aumento en la cantidad de votos que aportaron al contador Schiaretti en la capital riojana. El doctor Alberto Paredes Urquiza, habíamos hablado también en los últimos días de la semana anterior, tratando de esclarecer la situación, por lo que di una foto que había devengado en un montón de opiniones. Pero hablando estrictamente de lo político, se lo pregunto al doctor Alberto Paredes Urquiza, ¿fue bueno? ¿fue positivo? ¿Cómo se cuenta después de la batalla lo que pasó? Alberto, ¿cómo estás Alberto? Jorge Ocampo te saluda, amigo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto charlarte. Bien. Y la verdad que para nosotros fue un resultado realmente extraordinario. Yo creo que, como a vos te consta, la hemos luchado desde el llano más absoluto, sin absolutamente ningún recurso económico, sin aparato, sin ningún funcionario que nos apoye, sin nada. Solamente con la convicción profunda de estar apoyando a que consideramos el mejor candidato a presidente y el mejor candidato a vicepresidente que hemos tenido con Juan Esqueretti y con Florencio Randazzo. Solo con el ideal, con el proyecto, con la utopía, si se quiere, de querer cambiar este país apoyando a nuestros candidatos presidenciales, ¿no? Y sosteniendo también en la provincia una lista para el Senado, para el Congreso de la Nación. Yo creo que, yo quiero agradecer, quiero agradecer profundamente a Jorge, a los más de 20.000 geohanos que depositaron su voto de confianza en este proyecto político. Y agradecerles que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando para seguir creciendo, para ser una opción de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Agradecerles profundamente a la militancia, ¿no? A todos aquellos chicos que repartieron el voto en todos los departamentos de la provincia, los que fiscalizaron en todos los departamentos de la provincia. Fiscales generales nada más teníamos, porque no nos daba para tener ni siquiera un fiscal de mesa. Sí. Yo me acuerdo cuando fui ayer a la escuela a votar y veía que en todas las mesas había cuatro fiscales. Y claro, faltaba el nuestro, porque ni para eso podíamos, no podíamos afrontar ese gasto, digamos. Pero la gente nos respondió, la gente nos respondió y tuvimos un 70% más de votos que en las PASO. Y para nosotros eso es muy importante, es muy importante, Jorge, y la verdad con mucha humildad lo digo. ¿Pudiste hablar con el contador, Alberto? Con él no, hablé con la señora, con Alejandra, y con otros, por supuesto, miembros ahí del equipo de él, tanto de él como de Florencio. Y por supuesto había una serena alegría, la tranquilidad de haber cumplido con un trabajo. Pero por sobre todas las cosas, la esperanza de construcción de un espacio nuevo, que yo creo que ha sido un espaldarazo muy importante el que hemos tenido. Así que, bueno, la verdad es que con la alegría, por supuesto, felicitar a los espacios políticos que obtuvieron la mayoría del respaldo de la gente. Felicitar a los fiojanos que han sido elegidos por el pueblo para llegar al Congreso de la Nación. Pedirle a Dios que los ilumine y los acompañe. Y bueno, nosotros seguir trabajando con mucha fuerza, con mucha fe. Como te decía, esto para nosotros ha sido un gran espaldarazo, un gran respaldo. Y bueno, muy agradecido. ¿Cómo se hace para mantener un esquema político que de pronto te despertó en una elección que no había gran expectativa, que después de un apaso te motiva, y que incluso tenés ese pequeño traspié, lo voy a llamar traspié, pero no sé como qué título ponerle, el hecho de esa foto que podría, si no hubiera existido la foto tal vez, ¿crees que hubiera mejorado todavía la performance? Es probable. Sí, sí, claro, es probable. Lo tomo como una alternativa, no sé, es rara la situación. Pero sin esa foto tal vez hubiera sido un poquito más voluminosa la respuesta. A pesar de todas las dificultades que hemos tenido contra viento y marea, pero con mucha convicción, Jorge, con mucho trabajo, nuestros votos han sido a cambio de nada, Jorge. Nuestros votos han sido auténticamente genuinos, de gente que cree y que apoya a nuestro proyecto. Y por eso estamos tan agradecidos. La verdad es que a mí me emociona mucho, sinceramente te digo. Yo hace ya cuatro años que estoy en el llano más absoluto. Todos los integrantes de nuestra lista estamos en igualdad de condiciones. Ha habido mucha gente nueva, mucha gente joven, que se ha presentado por primera vez en esta contienda electoral, que se está dando a conocer en la sociedad y que tiene mucho futuro, seguramente. Y yo voy a seguir trabajando junto a ellos para tratar, como te decía, de constituir una opción sin pelearnos con nadie, sin discutir con nadie, tratando de, bueno, de sumar más opiniones, más ideas, más proyectos, gente nueva. Yo creo que es lo importante y seguir trabajando. ¿Qué sentiste cuando anoche en el discurso de Massa dice voy a hablar con Juan, voy a hablar con Miriam, o sea, como si fueran los chanchos amigos, que no descarto que haya una cierta amistad, o por lo menos el respeto político que esto requiere. Pero él trató de achicar esa distancia, involucrándose en esa amistad. Y Juan, voy a convocarlo, en fin. ¿Qué sentiste cuando dijo eso? Ah, bueno, primero no lo escuché, creo que él fue el último en hablar. Sí, él habló después de Milley, sí. Sí, sinceramente yo lo escuché a Juan y la verdad es que no me interesaba mucho más. Pero yo creo que ese discurso está bien, que corresponde. Por lo que vi en los medios hoy, también lo tuvo Milley. Sí. Yo creo que en todo caso a Milley se le va a hacer más difícil ese diálogo por la forma en que trató a los demás en los debates y a lo largo de su campaña, ¿no? Pero más allá de eso, yo a esto lo reitero, desde mi punto de vista sea quien fuere el que gane la elección, es absolutamente necesario un espacio de diálogo y de construcción política mucho más integrador de las demás fuerzas políticas. Yo creo, yo estoy convencido de esto, de que necesitamos un gran acuerdo nacional sobre los puntos básicos, esto lo hablábamos el jueves pasado. Sí, sí, sí. Sobre los puntos fundamentales que requiere este país para entrar a andar un camino más certero hacia el futuro, o sea, cualquiera que sea el presidente. Ojalá que cualquiera de los dos que llegue tenga la voluntad de convocar a las demás fuerzas políticas, por lo menos a participar en el diálogo permanente, sincero, sincero, y que nos permita plazar un rumbo como el país. Ojalá, ojalá que sí sea por el bien de la Argentina, ¿no? Lo que pasó en la capital y en Chilecito, ¿te sorprendió? ¿Te puso en alerta? Ojalá, nosotros anoche cuando hacíamos la lectura de los distintos escrutinios que llegaban desde el interior, y terminamos con la convicción de que Milley ganó en la capital y ganó en Chilecito, y cuando Milley de pronto en las Pazos había arrasado en toda la capital riojana, y volvieron a dividirse. ¿A qué le atribuís, primero, que dos puntos claves en la rioja haya ganado Milley? A ver, yo creo que es un llamado de atención para el oficialismo. ¿Lo tomas como un llamado de atención? Yo entiendo que debería ser así, yo no tengo por qué hablar, digamos, con el oficialismo, no son mayores los que tendrían que decirlo, pero a mí me parece. A ver, tanto en Capital como en Chilecito, que son las dos ciudades más grandes de la provincia, hay un electorado más independiente, hay un electorado que no está, digamos, tan subyugado por el Estado como ocurre en los pueblos o en los departamentos más chicos. Entonces hay como una libertad de opinión que se traduce en una decisión electoral. Pero obviamente que también hay que tratar de conquistar a todos esos sectores, me parece que esa va a ser la tarea que le corresponde al oficialismo, me parece que desde afuera lo digo, ¿no? No tengo por qué hablar por el oficialismo. Pero yo creo que es un llamado de atención, indudablemente. ¿Crees que puede haber una buena negociación entre los dos oponentes, es decir, tanto Milley como Massa, de salir a conquistar el radicalismo disidente o el no, y aquel votante de Juan Schiaretti que ha quedado también un poco en el camino y que va a necesitar, o como mínimo, ser convocado por parte de los dos? ¿A cuál de los dos proyectos políticos crees que se acomoda mejor la idiosincrasia de Schiaretti? A ver, por un lado... Pero no quiero ninguna respuesta que te pueda comprometer, Alberto, simplemente como por sentido político, nada más, ¿no? Nada más que eso. Albert, yo creo que hay muchas lecturas que se derivan de la situación que se está viviendo. La primera que yo quiero ser claro en esto es, yo soy de aquellos que creen de que la gente tiene soberanía sobre su propio voto, ¿no? Y que los políticos no direccionamos los votos de la gente. Entonces eso, yo respeto muchísimo la decisión de cada votante y me parece que no por el hecho de que un político salga a decir vamos a votar a fulano, sus electores van a tener la misma decisión. Entonces yo soy muy respetuoso de eso y jamás haría una declaración de ese tipo. Por otro lado, me parece... A ver, en el caso nuestro, nosotros somos parte de un espacio político de nivel nacional que seguramente serán los que tengan que hacer, tengan que llevar adelante las conversaciones, los diálogos pertinentes. Si yo te tendría que contestar desde mi punto de vista ideológico personal, yo lo he expresado con claridad, yo soy justicialista, me gustaría que el justicialismo siga gobernando, pero con un justicialismo distinto, ¿no? Con un justicialismo que tenga un cambio profundo, que yo desconozco si existe esa voluntad de parte del candidato justicialista. Seguramente se conversará, se dialogará, lo harán nuestros referentes nacionales, lo haremos aquí si fuéramos convocados. Pero más allá de todo, a mí me parece que es importante el diálogo, es importante el diálogo, es importante llegar a acuerdos fundamentales. Y seguramente, con aquella fuerza política que se pueda llegar a un acuerdo fundamental sobre los puntos básicos que hace falta cambiar en el país y en cada una de sus circunstancias, bueno, ahí estaremos apoyando, pero siempre en base del diálogo. El diálogo es fundamental, creo que en los próximos días vamos a tener que hacer un análisis de qué significa dialogar. Significa ponernos de acuerdo o exigir lo que nos corresponde. Los dos son sistemas de diálogo que nos tienen que favorecer, o buscamos lo que nos favorezca. Si voy por quien me gusta o voy por quien me puede resolver los temas que son muchos y grandes en la Argentina. No me gustaría que sigamos dialogando por un bolsón o por 10 lucas o por 5 lucas o por 2.000 pesos sentados en el cordón de la calle. No me gustaría eso. No me gustaría. Hay que discutir, hay que debatir, hay que proponer y hay que acordar los puntos fundamentales que necesitamos para sacar adelante el país. ¿Cómo vamos a resolver el déficit fiscal permanente? ¿Cómo vamos a resolver el tema del Banco Central? No puede ser que siga emitiendo a mansalva a voluntad o de acuerdo a la necesidad del gobernante de turno. ¿Cómo vamos a hacer para sacar adelante las economías regionales? ¿Cómo vamos a hacer para fomentar la producción y el empleo genuino en el país? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Qué se nos va a garantizar a las provincias en el interior? ¿Cómo vamos a mejorar el sistema, el federalismo de la República Argentina? Esos son por lo menos para mí. Son los puntos básicos. Yo quiero tenerlo en claro de quien aspira a ser presidente. Si llegamos a un acuerdo y decimos, bueno, esto es lo que queremos y seguramente ahí estaremos en esa mesa de conversación y de acuerdo. Ojalá que sea así, Jorge, con cualquiera de los dos. Yo creo en eso. No sé, qué sé yo. ¿Vos crees que ese dinero que llegó de China a última hora ha servido para tratar de dar vuelta a la balanza? Ese dinero no lo veo que haya aparecido de otra manera, sino que salieron con mucha guita a la calle. No, no sé. La verdad es que no sé qué nivel de incidencia pueda tener. Seguramente algún analista político más avesado podrá mirar más finamente. Pero a mí me parece que no. Yo lo veo desde el punto de vista más bien técnico y veo que es mucha más deuda para el país. Sí, hay que devolver esa plata. Exactamente. Porque nada es gratis en la vida. No, no, nada es gratis. Nada es gratis en la vida. Siempre hay que pagarlo. Albertito, simplemente te agradezco tu tiempo nuevamente. Diálogo abierto, sin red y sin ningún tipo de interferencia. Y esto me alegra porque a mí me gusta hablar así, de proponer temas que a veces solamente en el diálogo político se pueden hacer pensando en la gente, no tan solo pensando en lo que a uno le corresponde. Te mando un abrazo, Alberto. El agradecido soy yo, Jorge, porque vos me has permitido poder expresar nuestras ideas y sabes, claramente, nosotros no hemos tenido pauta con ningún medio, yo no he tenido que pagar para hacer una nota. Yo te lo agradezco de corazón, Jorge. Realmente. Y te mando un gran abrazo. Gracias, Alberto. Un abrazo. Hasta luego. El doctor Alberto Paredes Urquiza. ¿Qué era para hacer?